José Sol, experto en ibéricos y consultor gastronómico. Lleva años luchando por cuidar la imagen de la gastronomía española en suelo británico. Le he pedido que me deleite con una selección de productos españoles comprados en supermercados de los que me han hablado tan mal. Esto a alguien se lo coma. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Vaya colección de cosas maravillosas me tienes preparada por lo que veo. Bueno, intenta buscar un poco la esencia del Spanish producto aquí en Inglaterra. La marca España en esto que tiene que ver con la comida también aporta un plus al producto para el cliente inglés. Evidentemente es un plus. Es más guay, ¿no? La tendencia ahí es más guay, exacto. Vale. Bueno, lo primero, inspirations, Spanish style paella con pollo y con gampas. La foto a mí me recuerda más a un arroz asiático. Tres delicias. ¿Esto qué es? La tradicional tortilla de patata que para mí es uno de los productos bandera español que debemos exportar. La transforman en vegano y ya verás los ingredientes son muy curiosos. Huevos no puede llevar si es vegana. Huevos cero. Con garbanzos consiguen que la tortilla española sea vegana, pero bueno Spanish style. Spanish style, exacto. Bueno, ¿esto qué es esta joyita? Volvemos otra vez a utilizar la palabra Spanish, spicy chicken. Nada que ver con ninguna de las recetas tradicionales españolas. ¿Has esto del bol que me está flipando un poco? ¿Qué es esto? Spanish smoky butter bean stew. Ah, ¿esto es un guiso de judías? Unas judías blancas en un guisote. ¿Dónde están? ¿Dan judías blancas? Vale, más cosas. ¿Qué tenemos? Vamos a pasar un poco al tema de carnes. Tenemos aquí Spanish style wilds, que es como una salchicha producida menos que con carne, con todo. Todos estos productos se los damos a alguien de este lugar que nos los pueda preparar y nos vamos a hablar de esto que te toca más en el corazoncito, ¿verdad? En el corazoncito. No lo pierdas. Gracias. Bueno, y casi, como decías Alberto, esto es la parte que más me toca. ¿Esto es de uno de los mejores sitios que hay que tener reunido? Cuando decís mejores sitios te refieres a mejores supermercados, ¿no? Supermercados, donde la calidad será por entendida ya. Tieniendo en cuenta que estamos en Londres, el precio no será de regalo. Estamos hablando de un jamón ibérico, dicen, 75% raza ibérica, de bellota, y estás hablando que esto está al cambio 230 euros el kilo. Mira, seguimos con el mismo producto. Fíjate la diferencia, ¿eh? O sea, no es que yo haya ido a escoger mal, no. De un todo grasa a un todo seco, enranciado completamente. Ves que es un producto que no representa lo que debería representar nuestro jamón. Yo quiero probar esto directamente, el jamón. Vamos a ver. Falta aquí unos piquitos y unas cervecitas. En los dos pone que este jamón tiene tres años de curación. Igual lleva los tres años porque tiene rancio, que no debería estar, pero que este jamón tiene tres años de curación, yo lo llamo a estos asimí de cerdo. Está completamente, o sea, todavía no está curado este jamón. El tema bellota, es un jamón de cebo de campo, como mucho. No es lo que nosotros deberíamos vender como jamón ibérico de bellota en Reino Unido. El engaño está en que esto no es lo que venden en la etiqueta y es una pena. Y este de aquí, pues a este le pasa lo contrario. Este está seco. Si te queda ese sabor... Chungo. Chungo, pero chungo, ¿eh? Me duele decirlo, pero esto no es el jamón que estamos vendiendo, ¿sabes? La bellota no la ha tocado. A mí esto me parece infame. Y esto, tres cuartas de lo mismo. Absolutamente de acuerdo contigo. Si hablamos del resto... Volvemos otra vez a una selección ibérica de bellota. Estamos en el top de la gama y el jamón parece jamón serrano de no te diré del supermercado. Este jamón ha sido cruzado tantas veces que la parte ibérica se ha quedado ya del abuelo, el tatarabuelo. Los productos que nos han preparado ya tienen que estar al llegar. Perfecto. Don't say tortilla anymore, please. Lo que habíamos dicho, arroz tres delicias. Madre mía. De imagen, horror. Para empezar. Si seguimos el orden de un restaurante, podemos empezar con una tortilla. ¿Te parece? Parecerme, parecerme lo que sé y de parecerme. Bueno, para empezar, esto está para cortarlo en trocitos. Ya haces una construcción. Duro, duro. Esto es verdad que sirve para sujetar un mueble. Madre mía, chico. Absorbente. Tú fíjate cómo... Bota. Es increíble. Poner esto y el término Spanish al lado es una ofensa de... Así, de hola, buenos días. Bueno, esto es como un chorizo, ¿verdad? Español, Spanish flavor. El sabor es desagradable. La textura que tienes es realmente asquerosa. No, no, no. Eliminado. No, no. Volvemos a lo mismo. Decir esto y Spanish flavor es mentir directamente. Directamente. Sí, claro, encima me la acercas. Es que... Vamos a ver. Vuelta a lo mismo. Pollo. Arroz pastoso. Desde luego, el sabor de la paella aquí no está. Es que no tiene ningún parecido. La verdura. Ni siquiera sabe. Aquí hay una gambita. Pobrecita. Ha muerto para nada. Si no hay nada en nuestra gastronomía, ¿quién sepa esto? Adiós, gracias. Madre mía. Esto se supone que es un trozo de pollo cocido, perdón, recocido. Madre mía. ¿Qué tal? Uf, buenísimo. Prueba, prueba, prueba. Es que si te digo cómo está, no lo pruebas. Oiga, terrible. ¿Cómo puede ser que un pollo con tomate y pimientos esté tan malo? Tan malo, efectivamente. Y volvemos otra vez al Spanish Style, ¿eh? Yo pensaba que los españoles no teníamos grandes enemigos en el mundo, pero los que hacen esto, desde luego... Terrible. Antes decíamos que no veíamos la judía, ¿verdad? Ya ves, ahí, ¿no? Ahí la lenteja también, sí. Venga, voy allá. A gote y chicote. Pero mira la lenteja. Es un sabor rarísimo también. No sabe a España por ningún lado. Por ningún lado. Terrible, terrible. Nada. No hay nada, nada de lo que hemos seleccionado que vaya a ir debajo de la marca España y que puedas sentirte orgulloso. Tenemos una de las marcas de gastronomía más importantes del mundo y resulta que se están riendo de nosotros, ¿eh? José, ha sido un placer hacerlo contigo. No ha sido un placer encontrarme con todas estas cosas. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Aquí te dejo con estas joyas. Gracias.